del plan anual de contrataciones. Bueno, eso ya lo decíamos, solamente para incluir o excluir. Eso también tengamos en cuenta que el plan anual es un indicador de gestión de la entidad y que este tiene que ser ejecutado y también supervisado por quien lo haya aprobado, ya sea de manera trimestral o semestral, pero tiene que ser de manera constantemente evaluado para ver cómo va sujetándose su ejecución, cómo se va a sujetar. Muy bien, ahora veamos veamos el requerimiento. El requerimiento hablamos de requerimiento como el pedido formal que realiza el área usuaria y que este contiene tanto las especificaciones técnicas y los requisitos de calificación. Bueno, especificaciones técnicas, término de referencia, expediente técnico y además los requisitos de calificación. O sea, el requerimiento tiene dos partes, ¿no? En la primera parte se tiene que detallar las especificaciones técnicas, término de referencia, el expediente técnico, que es su contenido, y en la segunda parte los requisitos de calificación. ¿Por qué está dividida de esta manera el requerimiento? Porque esta primera parte, ustedes ven, donde están las especificaciones técnicas o término de referencia, va dirigido al producto, a lo que quiero adquirir, al bien, al servicio, las características de este bien, las condiciones de este servicio, ¿ya? La forma que la quiero contratar, el plazo, qué velocidad, qué diámetro, qué cantidad. Todas estas especificaciones y esos términos sobre el producto en sí van en esta primera sección. En cambio, en los requisitos de calificación, específicamente, esencialmente, está dirigido al postor, a su capacidad, a evaluar su capacidad, para ejecutar el contrato. ¿Y qué se, qué se verifica en la, en el requisito de calificación? La capacidad legal, donde está incluido requisito de calificación de habilitación. Y la habilitación, como capacidad legal, dentro del requisito de calificación, capacidad legal, la habilitación es aquella documentación, permiso, autorización, que te permite a ti, como persona que sea natural o persona jurídica, ejercer una actividad económica, realizarla, que es un permiso especial. Por eso, en la, en la habilitación, como requisito de capacidad legal, no debe de ir el RNP, no debe de ir la licencia de funcionamiento, no debe de ir la ficha RUC, ningún otro documento similar que no sea necesario para verificar documentadamente de que el postor se dedica o tiene en la autorización para ejercer una actividad reglada, una actividad normada, como por ejemplo, el suministro de combustible, el suministro de medicamento, portar armas, tienen que tener autorizaciones por las distintas entidades correspondientes. Eso va incluido dentro de la habilitación. Repetimos, no va de RNP, ni ficha RUC, ni licencia de funcionamiento, u otro similar. En la capacidad técnico profesional, vamos a calificar al al postor en cuanto al personal, personal clave, y al equipamiento estratégico que este propone, ya. La capacidad técnica profesional en el personal clave, siempre y cuando, en el caso de bienes, sea por llave en mano, es decir, que voy a requerir el bien y más su instalación. La capacidad técnica profesional en obras, en consultoría de obras, siempre se va a requerir, ¿verdad? La experiencia del postor, recordemos, que esta se solicita en función al monto facturado. Es decir, en función a las veces del monto facturado. En el caso de bienes y servicios, por ejemplo, se puede exigir hasta máximo, un máximo de tres veces el valor estimado de la contratación en los últimos ocho años. Lo que te permite las bases estándar, porque esto viene contemplado ahí, es que se pueda manejar ese criterio de hasta tres veces, o dos veces, o una vez, o dos veces y media, pero siempre en función al valor referencial, al monto facturado, al monto facturado. La experiencia del postor, siempre en función al monto facturado. Y las bases estándar dan esos límites, ¿no? Para bienes y servicios, para ejecución de obras, por ejemplo, hasta una vez el valor referencial en los últimos diez años. En el caso de consultorías, también hasta dos veces en los últimos diez años. Entonces, ya te da ese límite, ese estándar. La solvencia económica, finalmente, eso era el requisito de calificación que permite verificar, en el caso de ejecución de obras, que sean por solicitación pública, que el postor tenga la suficiente capacidad económica en el mercado, es decir, su récord crediticio, cómo está en el mercado. Si este no recae en insolvente, iba a terminar abandonando probablemente la obra. Entonces, tenemos estos requisitos de calificación, que son, en algunos casos, obligatorios consignarlos, y en otros, facultativos. ¿Dónde determinamos eso? En las bases estándar, se va a determinar de acuerdo al objeto de la contratación. Por ejemplo, en el caso de obras, resulta facultativo para una licitación pública consignar la solvencia económica. En el caso de bienes, es facultativo consignar la experiencia del postor. Sin embargo, para el caso de consultorías es obligatorio. Entonces, va a depender del objeto de la contratación. Lo que sí hay que saber es que ningún requisito de calificación, ni la capacidad legal o técnica profesional o experiencia o salvencia económica, se pueden acreditar con declaración jurada. Todos tienen que ser acreditados de manera documentada, es decir, fehaciente, sustentada. No se admiten declaraciones juradas. ¿Muy bien? Eso de acuerdo al artículo dieciséis del tubo y veintinueve de arreglamento. Ahora, el requerimiento no solamente contiene la especificación técnica o requisito de calificación. No debes de hacer, si bien es cierto, no debes de hacer mención a un bien, patente, fabricante, marca, determinado a descripción en particular, salvo un proceso de estandarización aprobado por la entidad que te lo autoricen. Por ejemplo, muchas veces se ve en el requerimiento, si no requiere adquirir motocicletas, pero no se aceptarán motocicletas de procedencia china. Y lo ponen así, no, no se aceptarán motocicletas de procedencia china, pero ¿por qué? ¿Por qué la china? Bueno, se maló en todo. No estoy haciendo mención a una marca, pero estoy haciendo una referencia o direccionando a determinados patentes o fabricantes, países fabricantes, discriminando a una de ellas, sin ningún sustento, probablemente documentado. Entonces, la estandarización no te permite propiamente pedir un determinado bien nuevo, sino la estandarización es para bienes ya preexistentes, donde vas a requerir un suministro, un repuesto o un accesorio para un bien que ya existe. O sea, no es para que compres la motocicleta, es para que compres, por ejemplo, el repuesto de las motocicletas, motocicletas, que tienen que ser de la misma marca porque hay un sustento técnico que si utilizo de otra marca distinta o genérica, puedo dañar o no puede ser el mismo rendimiento de la máquina o del vehículo. Entonces, por ahí se sustenta. No es para adquirir bienes nuevos, y eso lo digo porque ha habido casos en los cuales se pretende adquirir bienes como son motocicletas, otro tipo de vehículos, tipo maquinaria, aplicando a la estandarización y no, no es posible. No es que las motocicletas chinas o máquinas chinas no valen. No, es que eso no, no cabría, ¿no? Estaremos cerrando discriminadamente al mercado. De ahí el requerimiento, básicamente en el contexto que estamos del COVID, se requiere, se requiere, que incluyan las exigencias técnicas, meteorológicas y sanitarias, como por ejemplo, la resolución ministerial de MINSA, que aprueba los alineamientos para la vigilancia, protección y control del COVID, y que a raíz de este decreto supremo del MINSA, como ente rector, sacaron los, tanto los entes rectores también, ¿no? De, de sectoriales, ¿no? Rectores, sino sectoriales. Vivienda, sacó su resolución ministerial, el MTC también, para telecomunicaciones y para varios, sacaron respecto a la, a los protocolos sanitarios en el marco del COVID. Entonces, al momento de hacer el requerimiento también, por ejemplo, tenemos que, que consignar dentro del requerimiento, ¿cuál va a ser la zona de lavado, la zona de desinfección, los implementos de salubridad, los implementos de limpieza? Si se va a requerir, probablemente en una ejecución de obras un personal médico, por la cantidad, si, no, creo que no se requieren las pruebas COVID, pero, de ser el caso, de necesitarlo, también requerirlo. Si se va a requerir el transporte, la alimentación, zona del vestíbulo, entre otras condiciones que, que están también establecidas en estas resoluciones ministeriales, y que de acuerdo a la naturaleza, obviamente, de la contratación, es necesario requerirlas. Entonces, acá resulta verdadero o falso para ustedes, que el requerimiento puede incluir, además, los requisitos de calificación. O es que el requerimiento también incluye los requisitos de calificación. Recordemos, ¿no?, que el requerimiento incluye tanto las especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico, donde se busca, justamente, describir al producto, y los requisitos de calificación. Estos dos conforman el requerimiento, no es que puede, sino que debe, por lo cual, esto es falso. O sea, el requerimiento debe, más bien, el requerimiento debe incluir los requisitos de calificación, ya, por si acaso. El definir el requerimiento no debe de incluirse exigencias desproporcionadas, irrazonables, innecesarias, referidas a la calificación de los postores, como que exigencias desproporcionadas, por ejemplo, irrazonables, innecesarias. Pedir autorizaciones que no tienen que ver con el objeto de la contratación. O como la modificación se, se, la última modificación de julio, la ciento sesenta y dos dos mil veintiuno, se estableció de que no se puede pedir las certificaciones internacionales en el requerimiento expresamente. Y naturalmente, ¿no? Está bien, porque una certificación internacional no la puedes pedir en el requerimiento. Puede ir como factor de evaluación, sí, pero solamente aquellas certificaciones que están establecidas como factor de evaluación. No pueden ir otras certificaciones distintas. Entonces, un ISO en el requerimiento jamás, ¿no? Eso no. Lo que pueden ir son normas técnicas peruanas, pero el artículo veintinueve punto seis del reglamento establece ciertas condiciones, como que exista un centro que pueda acreditar esas normas técnicas peruanas, que sea, que no contravengan otras normas técnicas, entre otras, pero no puede ir un ISO, un ISO, una certificación de ISO no puede ir en el requerimiento. Entonces, ¿es esto verdadero o es falso? ¿Qué creen? Y entonces, acá termina siendo verdadero. No debe de incluirse, claro. No debe de incluirse. No debe de incluirse. Nada de eso. Ahora pasamos a ver el expediente de contratación. Bueno, el expediente de contratación en sí va a ser el conjunto de documentos que conforman todas las actuaciones dentro del procedimiento. Ustedes habrán visto probablemente, o ya que trabajan en el órgano encargado, que hay documentos que están en archivos, ¿no? En archivos, en tomos. Esos son parte del expediente de contratación. Son todos los actuados que están dentro del procedimiento de contratación. Como lo dice acá, conjunto de documentos que conforman la contratación. ¿Y de dónde parte? Desde el requerimiento, naturalmente, hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por lo cual, tiene que estar incluso aquellos actos relacionados a la solución de controversia durante la ejecución contractual. Es más, si es que ya se pagó y hay solución de controversia, es un arbitraje, una conciliación posterior al pago. Profesor, ¿y por qué puede haber una conciliación de arbitraje después de pagar? Tal vez por los vicios ocultos. Tal vez por la subsanación de vicios ocultos. Hay un arbitraje. Eso también forma parte del expediente de contratación. ¿Quién es el responsable de preservar, ordenar, archivar el expediente de contratación? Es el órgano encargado de las contrataciones. Salvo el periodo donde se le traslada al comité de selección para que pueda este hacerse cargo del procedimiento de contratación. En ese caso, se le tiene que trasladar mediante un documento formal, no lo establece la norma, pero al menos un memorándum, donde se indica hasta qué folio se está entregando el expediente, en cuántos tomos. Igual el comité tendrá que devolverlo bajo el mismo sistema, colocando cómo lo está devolviendo. ¿Eso por qué? Porque el órgano encargado siempre va a ser responsable de que este expediente de contratación se preserve, se ordene y su custodia va a estar a su cargo. Y tiene que pedir por ello información, solicitar copia de los actuados a las áreas pertinentes. Por ejemplo, si hay un arbitraje, pedir una procuraduría, asesoría jurídica, las áreas involucradas y que se le facilite las copias. Igual, no unos comprobantes de pago. Ahora, cuando un procedimiento se declare de cierto, se requiere aprobar un nuevo expediente. Dice solamente si se dispone así en el informe declaratorial de desierto. En tal caso, la certificación presupuestal debe estar ¿dónde? ¿Forma parte o no del expediente de contratación? Claro, la certificación presupuestal sí forma parte del expediente de contratación. Ya, por si acaso tengamos en consideración ello. Ahora, acá nos señala el funcionario y el legado pretitular apruebe el expediente mediante un proveído. ¿Es correcto o no es correcto ello? ¿Qué creen? ¿Se puede aprobar, en pocas palabras, el expediente de contratación con un proveído? En realidad, la normativa de contratación pública no ha especificado el documento con el cual se tenga que aprobar el expediente de contratación. O sea, sí hay formalidades para otras actuaciones, como es la declaración de inmunidad, la resolución del contrato, suscripción del EDS, entre otros. Pero la formalidad para aprobar un expediente de contratación no está. Salvo que no esté, o que esté, perdón, que esté incluido dentro de la organización interna de la entidad, la formalidad para aprobar el expediente de contratación, esta aprobación es válida. Así sea con un proveído, siempre que esté también autorizado por la persona que es competente. Entonces, en la medida que la normativa no prevista una formalidad, esta aprobación termina siendo correcta. Ya, la aprobación es correcta, porque la norma no provee una formalidad para su aprobación. Tengamos en consideración de ello. Ahora, el expediente de contratación contiene ¿qué cosa? A ver, requisito de calificación, todas, ninguna de las anteriores, la certificación, el sistema de contratación. Realidad contiene todas las actuaciones, todas las actuaciones. Si lo requisito de calificación está dentro o parte, es parte del requerimiento. La certificación o previsión presupuestal también forma parte del expediente de contratación, y así lo veíamos en la primera pregunta. Al igual que el sistema de contratación, ¿qué es el sistema de contratación? ¿Bajo qué sistema se va a contratar? Si es suma alzada, donde ya están determinados los precios, costos, cantidad, magnitud, calidad de lo que se va a contratar. Si es suma alzada, o sea, precios unitarios, donde no están determinadas esas condiciones, o es un sistema mixto, o es a tarifas, o es a porcentajes, etc. Entonces, estos requisitos, ese expediente de contratación, perdón, contiene todos estos actuados, ya, todos verdaderos. Ahora, decíamos, en un procedimiento de selección que fue declarado de cierto, corresponde aprobar un nuevo expediente de contratación. Recordemos acá y partamos lo que decíamos inicialmente, que la declaratoria de cierto no concluye el procedimiento de selección, sino que este continúa vivo. Lo que sucede, que una declaratoria de cierto, solamente va a interrumpirse esta convocatoria, este procedimiento, porque pueden surgir situaciones en las cuales no hay ofertas válidas, o no se presentó ninguna oferta. Entonces, se continúa con el mismo procedimiento y, por ende, el mismo expediente, salvo que en el informe de evaluación se señale que el requerimiento va a tener que ser ajustado. Y si es así, necesariamente se aprueba un nuevo expediente de contratación. ¿Por qué? Porque al ser un nuevo requerimiento, y al cambiar de, al ajustar el requerimiento, ya es un nuevo expediente, ya es un nuevo requerimiento. Entonces, ahí se tendría que aprobar un nuevo expediente. Solamente en ese caso, pero si es que no modifica el requerimiento, se continúa con el mismo expediente de contratación. Entonces, acá ya ustedes ven la alternativa. Muy bien. Vamos avanzando con el valor estimado y el valor referenciado. Voy viendo sus preguntas, ahí, a sacar alguna pregunta. Carlos González nos dice, y las empresas fronterizas o de fronteras. Entiendo que esa tu pregunta iría por, si están dentro del ámbito de aplicación de la norma, ¿no? No sé si a eso te refieres, se refiere Carlos González, pero si es a eso, si es a eso que si las empresas de frontera están dentro del ámbito de aplicación de la norma, el artículo 3 del tubo señala que todas las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles del gobierno se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma. ¿Ya? Con eso tal vez puedas responder tu pregunta, si es a lo que te refieres. A ver, otra pregunta, no lo veo. Para adquirir la certificación, eso le va a indicar al final el ingeniero Juan Carlos. Vamos. Ya. Acá en el Facebook no hay más preguntas. En la sala no hay preguntas. Ya. Entiendo que que vamos bien y vamos avanzando entonces. Muy bien. Hablemos del valor estimado y valor referencial. Eh, como ustedes sabrán, ya. Eh, en caso de bienes y servicios estamos hablando de un valor estimado y en caso de ejecución de obras, consultorías de obras, un valor referencial. ¿Por qué esa distinción? Porque en el caso de valor estimado va a ser un un monto estimado naturalmente, como dice su nombre, por la entidad y que no va a ser público para los ofertantes, para los postores, sino que va a ser público en el se hace una vez que se otorgue la buena pro, se declare de cierto o se cancele este procedimiento, pero mientras no ocurran esos actos, sigue siendo de carácter reservado. El valor referencial, en cambio, es público y puede ser reservado, salvo una justificación de parte de la entidad. Particularmente no lo he visto, no he visto un valor referencial reservado, siempre se publicita, y estos tienen sus límites, incluso en caso de ejecución de obras y consultoría de obras, desde el noventa y ciento diez por ciento. Lo que quiere decir que los postores no pueden ofertar menos del noventa ni más del ciento diez por ciento. En el caso del valor estimado no sucede eso, el valor estimado se puede ofertar de acuerdo a las características y requerimiento que está contemplado, ¿no? Justamente en el en el en el requerimiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas, o término de referencia de requerimiento. ¿Por qué? Porque al ser reservado, los ofertantes, los postores, no van a conocer cuánto es el monto de la entidad que está o que está contratando, sino que van a hacer su oferta en base al requerimiento y a los y a las condiciones señaladas en esta, a precios un poco más reales, más al mercado. Entonces, ese valor estimado, tanto valor referencial, igual tienen que incluir todos los tributos, todos los gastos, todo el transporte, todos, todos los conceptos aplicables a la contratación, incluso a la utilidad, etcétera. ¿Quién determina el caso del valor estimado? El valor estimado se determina en función a una indagación de mercado que realiza el órgano encargado de las contrataciones, siempre en función al requerimiento. Ahora, en la indagación de mercado que se realiza para bienes y servicios, en ejecución de obras, de acuerdo a la directiva número 4 de 2019, no hay indagación de mercado, es para bienes y servicios. Se tienen que ver criterios y metodología, la metodología empleada, verificar la pluralidad de marcas y postores, y la posibilidad de distribuir la buena pro. Para la indagación de mercado se pueden emplear diferentes fuentes, como son las cotizaciones, los portales web, los catálogos, precios históricos, estructuras de costos. Acá decíamos, la diferencia entre el valor estimado y el referencial, si saben que el estimado es público, el referencial, perdón, el valor estimado no es público, acá hay un error, el valor referencial sí es público, ya, por ejemplo. Ahora, el valor estimado no va a tener antigüedad, el valor referencial sí, va a tener nueve meses de antigüedad a partir de la fecha de su determinación. Y acá algunas preguntas, ¿resultarían válidas las cotizaciones de proveedores no inscritos en el RNP? En principio, estas resultan siendo válidas porque son cotizaciones, se tratan de cotizaciones. Ahora, recordemos que la indagación de mercado no solamente tiene la finalidad de determinar un precio o el costo del bien o del servicio, sino que la indagación de mercado también busca determinar otras condiciones, por ejemplo, plazos de entrega, garantía comercial, mejorar el requerimiento, prever algunos factores de evaluación, ver si hay pluralidad de proveedores, de marcas en el mercado sobre el bien o servicio que estoy contratando. Entonces, no tendría lógica solamente cotizar, porque la cotización es una de las fuentes, pero no tendría lógica cotizar solamente con aquellos proveedores que son proveedores que están inscritos en el RNP. Bueno, considerando además que la inscripción en el RNP en el caso de bienes y servicios es más rápida, ¿no? Solamente pagas, esperas dos días, realizas tu trámite en línea y al día siguiente ya tienes tu constancia RNP. Entonces, no tendría sentido cotizar únicamente con proveedores inscritos en el RNP, no es impedimento. Lo que sí debe de verificar está en que el proveedor, perdón, el proveedor, cumpla... Con la condición de que se dedica al objeto de la convocatoria. No puedes cotizar a un proveedor que viene a repuestos mecánicos, no le puedes cotizar, por ejemplo, insumos, trajes de protección para el COVID, ¿no? No puedes cotizar, al menos que en su rubro y su objeto social lo tenga contemplado y se dedique a eso. Por eso, la normativa nos dice, solo a través de la ficha RUB se puede determinar si esta empresa o persona se dedica al objeto. ¿Cómo determinamos eso? En realidad, la opinión 174 de 2018 nos señala que la normativa no estableció la obligación de emplear un medio para acreditar que este proveedor se dedica directamente a las actividades objeto de la contratación, sino que ya corresponde a cada entidad de emplear los mecanismos que estime convenientes a efectos de corroborar que dicho proveedor se dedica a las actividades directamente relacionadas al objeto de la contratación. O sea, la normativa de contrataciones no te dice cómo hacer esta verificación. Puede ser, no solamente con la ficha RUB, probablemente también con la, le pides una copia literal, tal vez, de su constitución, si es una empresa, o la ficha RUB, si es una persona natural, donde puedas evidenciar de que se dedica al objeto de la contratación. Ustedes habrán visto probablemente en los noticieros donde sale, esta, esta empresa que se dedica al rubro de la zapatería está vendiendo productos para, para los, para implementos COVID, para el establecimiento de salud, tal. Entonces, como que cuestionan eso y, claro, naturalmente está mal, ¿no? Se tiene que verificar, al menos el órgano encargado tiene que verificar de que el que te cotiza se dedica a ese rubro. Ahora, para la indagación de mercado, para que tenga validez esta, el órgano encargado debe obtener más de una fuente de financiamiento, financiamiento, perdón, una fuente de información. Recuerden que las fuentes de información para la indagación de mercado pueden ser varias y no hay un listado estricto. Pueden ser cotizaciones, precios históricos de la entidad, precios del CAC, incluso precios de entidades privadas, catálogos, web, etcétera. O sea, no hay una, un listado taxativo sobre estas fuentes empleables. Por lo cual, en la opinión cincuenta y cuatro de dos mil diecisiete, nos señala que la normativa no ha establecido las fuentes ni definido un número mínimo de emplearse para las indagaciones de mercado. Por lo cual, le corresponde al órgano encargado decidir las fuentes que empleará para determinar el valor estimado. Y eso también le da, antes sí, porque antes recuerden, les hablo en el decreto legislativo mil diecisiete, antes de la ley treinta mil doscientos veinticinco, que sí exigía mínimo dos fuentes. No sé si recordarán eso e incluso en el resumen ejecutivo había un cuadro comparativo donde te pedía que indiques cuál era el método o cuál era, claro, el método que has empleado para determinar el valor estimado. Si lo habías hecho con el precio más bajo, más alto, un promedio, etcétera. Entonces, antes sí había esa exigencia. Creo que todavía se nos ha quedado un poco, ¿no? Esa, ese procedimiento. Pero actualmente la norma, como ven, no determina esto. Igual, ¿no? Para determinar, se toma en cuenta el precio más bajo. Y nos señala el OCE, corresponde a cada entidad definir los criterios y metodología para emplear. Entonces, actualmente, como es un valor estimado, reservado, eso no significa de que puedas hacer un estudio, una indagación de mercado así, de manera mala, ¿no? O no eficiente, sino más bien al contrario. Igual, siempre guardando esa responsabilidad y eficiencia que se debe de tener, si bien es cierto que no se exigen algunos puntos. Ahora, en todos los objetos contractuales hay que registrar el formato de resumen ejecutivo. ¿Qué es? ¿Se registra un formato de resumen ejecutivo? Sí. Para el caso de bienes y servicios, acompañado con la, con las bases, se registra un resumen ejecutivo, que es un resumen de las actuaciones realizadas durante la indagación de mercado. Donde, básicamente, se señalan las condiciones respecto a, a lo que se ha encontrado en la indagación de mercado. O sea, pluralidad de marcas, pluralidad de proveedores, si es que es posible dividir la manaprom y algunas otras condiciones, si es que del mercado has tenido que modificar por ello tu requerimiento. Por ejemplo, fuiste a cotizar y te diste con la sorpresa de que el bien que se te había pedido el área usuaria va a salir del mercado en los próximos meses. O sea, va a ser desfasado y reemplazado por uno más actualizado. Ah, entonces tuviste que modificar por eso tu requerimiento. O te diste cuenta en la indagación de mercado que ahora para adquirir esos bienes requieres otro permiso adicional. Ah, entonces tengo que ponerlo como requisito de calificación. Todos esos aspectos que has conseguido del mercado se colocan en el resumen ejecutivo. Si es que has modificado a consecuencia de este tu requerimiento. Pero recuerde, solamente es para bienes, servicios y consultorías, ¿no? Consultorías. ¿Por qué no para obras, profesor? Porque para ejecución de obras, el monto del valor referencial va a estar determinado en el expediente técnico. Y para elaborar el expediente técnico, los precios, claro, tenía que remitirse al mercado, a los catálogos, a los precios vigentes. Pero por eso es que tiene una antigüedad, también este valor referencial para obras, de nueve meses. Pero no se emplea para este caso, porque acá no está determinado, como es en caso de obras, en el expediente técnico. Profesor, pero acá está consultoría de obras donde también es valor referencial. Sí, lo que pasa es que en la consultoría de obras y consultorías, el área usuaria te proporciona una estructura de costos. Es decir, un desagregado de las partidas que conforman el servicio. Y en base a eso, y en base a esa estructura, tienes que irte al mercado a cotizar o a verificar que esos precios estén vigentes y que sirvan. Entonces, por eso hay una indagación de mercado en consultoría de obras. Y bienes y servicios, no está de más decirlo, porque en función a ello se va a determinar el monto del valor estimado. Muy bien, entonces acá, como ya despidiéndonos para ir cerrando, porque veo que ya se nos está agotando el tiempo, pero hay que determinar ese capítulo al menos. Sobre el valor estimado, el área usuaria, sobre las especificaciones técnicas, lo realiza, no. El área usuaria no realiza la indagación de mercado. El valor estimado lo determina el órgano encargado, más bien, en base a las especificaciones técnicas, o requerimiento, mejor dicho, elaborado por el área usuaria. El órgano encargado tiene la obligación de realizar indagaciones para determinar el valor estimado. Para realizar la indagación solamente se recorre información sobre contrataciones del sector público, no. También pueden ser contrataciones del sector privado, recuerden. Tanto público o privado. Pero, profesor, privado no. ¿Cómo si esto es para contratación pública? Te vuelvo a repetir. Lo que estamos haciendo acá es determinar condiciones para mejorar el requerimiento, porque el requerimiento incluso en esta etapa puede ser modificado. Cuando convoques ya no. Pero, ahorita, es la oportunidad. Entonces, puede ser tanto de contratación público o privado, porque los privados compran lo mismo que tú. Adquieren lo mismo que tú. Claro, en otras condiciones, naturalmente. Pero, tú vas a determinar tu valor estimado en monto, en función a un promedio, al más bajo, al mayor, y hemos visto que es libre. Entonces, puede ser tanto público o privado. Por lo cual, acá ya saben. Lo determina el órgano encargado. Y corresponde establecer valor referencial cuando se determina la contratación de, recuerden, bienes y servicios en general, es valor estimado. Acá, valor referencial es para consultoría de obras y ejecución de obras. Y el valor referencial, a diferencia del valor estimado, es público, salvo que la entidad quiera que sea reservado bajo sustento. Y, además, que tiene una vigencia de antigüedad de nueve meses desde su determinación. ¿Ya? Bueno, el tiempo nos ganó. Creo que lo vamos a dejar para otra sesión más. Nos quedamos acá. Leo sus preguntas. A ver si me asignen por el chat. Si no, le doy pase al ingeniero Juan Carlos. Bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la sesión. Bueno, ya estamos en la parte final. En su efecto, creo que entraría a la ronda de preguntas, ¿no? Ahí, al cual estamos apreciando en pantalla. Sí, esta, sí, justo había hecho unas preguntas para resolverla. Ya las hemos resuelto ahora en clases. Ah, genial. Hay seis preguntas de parte del auditorio. Me parece que todo está conforme, doctor, dentro de las redes sociales. A ver, no, no tenemos ninguna pregunta. Creo que todo está perfecto. Doctor Guillermo, entonces, estaremos llegando a la culminación de la sesión del día de hoy. ¿Algún comentario? Un sitio diciendo.